Creo que esta es una de las preguntas que más me han hecho en los últimos meses ¿Cómo tú puedes hacer para sincronizar el audio en OBS? Y que cuando quieras hacer un streaming o grabar un video, el audio va desfasado Y realmente créeme que no hay nada peor que cuando tú estás hablando pues Tu boca diga algo y el sonido no llegue o sea al revés Así que el día de hoy de una manera bastante, bastante fácil lo vamos a arreglar Empecemos Cuando empiezas a grabar videos o hacer streaming en OBS El problema puede ser de que el video vaya más antes de lo que va tu audio Me explico Puede ser de que al momento que tú aplaudes, primero se le vea la animación del aplauso Y después suene el sonido O puede ser completamente al revés, puede ser de que el audio esté adelantado Y que pues obviamente cuando tú aplaudas se escucha el sonido pero no llegue, como les digo, la acción Entonces puede estar adelantado tu audio o puede estar adelantado el video Lo más común o por lo general puede ser que esté adelantado el audio No me he topado con muchos casos de que el video esté adelantado pero si así fuera También te voy a enseñar cómo se haces Vamos a dirigirnos a OBS, como ustedes pueden ver yo ya tengo mi imagen Y como se habrán dado cuenta tengo desincronizado el audio Lo primero que tenemos que hacer una vez que estemos en OBS Pues es tener nuestra fuente de grabación Que es nuestra cámara que ya está activada Y también nuestro micrófono Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es grabar un pequeño fragmento Para darnos cuenta que es lo que está pasando con nuestra grabación Le he quitado todos los filtros del micrófono para que después de la grabación lo podamos escuchar bien Y vamos a hacer una pequeña grabación como ya les dije Hola, 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 esta es una pequeña grabación para ver qué tal se escucha el micrófono Es una prueba de sincronización Lo único que tenemos que hacer es obviamente hablar y aplaudir Vamos a hacer un aplauso Vamos a aplaudir otra vez Y así lo vamos a hacer varias veces para que el programa nos pueda detectar Una vez que ya grabamos, obviamente detenemos la grabación Y vamos a llevar ese frame a cualquier editor de video que nosotros usemos Una vez que tenemos el video aquí y tenemos el frame Lo único que vamos a hacer es darnos cuenta de qué tal está el audio Hola, 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 esta es una pequeña grabación para ver qué tal se escucha el micrófono Y realmente todo pareciera que fuera muy bien Pero, pero si nos dirigimos a la parte de los aplausos Y hacemos esto un poquito más grande Nos damos cuenta que si le adelantamos un frame más No, ahí, tal cual ahí Ya está sonando nuestro aplauso Pero nuestras manos no se han juntado Entonces lo que pasa obviamente en estos casos es que nuestro audio Va más adelante que nuestra imagen Entonces tenemos que hacer algo muy, muy simple Nos vamos a dirigir al apartado que está nuestro micrófono Le damos en los tres puntitos, clic derecho Y vamos al apartado que dice propiedades de audio avanzadas Aquí te saldrán todas las fuentes que tú tienes Pero nos vamos a centrar básicamente la de micrófono Como pueden ver, volumen lo tenemos a cero Esto viene así por defecto Y el intervalo de sincronización es donde nos vamos a centrar Aquí realmente yo no tengo un valor exacto para darles a ustedes Y decir, ok, tienen que poner este valor aquí Pero lo que sí les puedo decir es que vayan probando Pueden ir probando de 100 milisegundos hacia arriba No necesariamente tienen que poner 100 milisegundos Y si no les funciona poner 200, 300, no El caso es que vayan probando 100 milisegundos 110 milisegundos, 120 y así Eso les va a ayudar para que ustedes mismos se den cuenta Cuando va mejorando el audio Entonces yo que sé, en este apartado ponen 100 milisegundos Y después vuelven a hacer una grabación nueva Para ver qué tal va su audio Vamos a hacer una pequeña prueba Vamos a poner 120 o 130 milisegundos Y vamos a darle en cerrar Recordemos que nuestro audio estaba adelantado Aquí nosotros en este frame Ya podemos ver que está sonando nuestro aplauso Pero no se han juntado nuestras manos Vamos a hacer otra pequeña prueba Vamos a darle en grabar Y esta es otra pequeña prueba Para ver qué tal se escucha el micrófono Vamos a hacer otra vez unos aplausos Detenemos la grabación Y nos vamos a llevar esto a nuestro editor de video Hemos puesto nuestro nuevo fragmento Vamos a centrarnos en los aplausos Y esto lo vamos a hacer frame por frame Como pueden ver seguimos bien Aquí parece que se ha corregido bastante Del error que teníamos antes Porque aquí a las manos están un poco más cerca Y ni siquiera ha sonado nuestro audio Así que vamos mejorando Nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos Y como pueden ver tenemos el aplauso Casi, casi, casi sincronizado con el video Vamos a tomar otra referencia Donde se pueda ver un poco más los aplausos Y realmente es tal cual O sea, faltaría un milisegundo Dos milisegundos más Pero así es tal cual Y si volvemos a verse Vamos a darle clic derecho aquí Y vamos a darle otra vez en propiedades avanzadas Como pueden ver quedó casi tal cual Vamos a poner 134 O 133, no sé Vamos a poner 134 para redondear un poco Y veamos qué tal se escucha otra vez Esta es una pequeña prueba para ver Qué tal se escucha el micrófono Y para hacer una prueba de sincronización Ya tenemos la grabación Y vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a llevar ese frame O ese video Otra vez a nuestro editor Como les digo Esto es de prueba y error Nada es fácil Hemos colocado de nuevo nuestro frame Y nos dirigimos Como les dije A la parte de los aplausos Vamos a ir de nuevo Frame por frame Y como pueden ver Parece que lo hemos conseguido Una vez que se juntan nuestras manos Suena el aplauso Como pueden ver aquí Se juntan nuestras manos Y tenemos el aplauso Casi casi ahí Vamos a poner en cámara rápida Para ver qué tal se ve Ahora sí te podría decir Que creo que lo tenemos Hemos solucionado el error De que si tu audio va adelantado Pues podríamos sincronizarlo Con nuestra cámara Ahora esto puede ser Absolutamente diferente Si es que tú tienes Al revés No tienes el audio adelantado Si no tienes la imagen adelantada Lo que tendrías que hacer En este caso Es darle en clic derecho Al dispositivo de captura Que en este caso es la cámara Y va a ir a filtros Los filtros se dividen En dos partes Filtros de audio y video Y filtros de efectos Nos vamos a centrar En los de filtros de efectos Vamos a darle al más Y hay un apartado Que dice retardado de procesamiento Vamos a darle clic ahí Y aquí tú tienes que ir poniendo Así tal cual como pusimos En lo del audio 100 milisegundos 200 milisegundos 130, 140 Lo que sea Pero recuerda que esto Solamente es en el caso De que tú tengas tu imagen adelantada Aquí como les digo Es prueba y error Es ir viendo que tienes adelantado Si el audio O el video Y que tienes que hacer Para solucionar eso En mi caso Como yo tengo ya sincronizado esto Pues obviamente voy a borrarlo Pero aquí deberías poner La cantidad de milisegundos Si es que tu imagen Está adelantada Así que de esta manera Tú vas a poder tener Sincronizado tu audio Cuando hablas grabaciones O streamings desde OBS Como yo siempre les digo Espero que el video Les haya gustado Y les haya servido Si fue así Recuerda dar una manita arriba Suscribirte Y activar esa campanita Para que te avise Cada vez que yo subo un nuevo video En la descripción Te dejaré todas mis redes sociales Y sin más que decir Nos vemos en el próximo video O stream Bye Bye